¡Hola! Como ya habéis visto en el título, hoy quiero daros el secreto de la felicidad. Más que un secreto, esto está basado en una publicación que he visto de una asignatura que hay en Harvard sobre qué aplica como psicología para obtener la felicidad. Y hoy voy a daros como 13 tips para conseguir la felicidad. ¿Quieres comentarme cuántos de estos tips cumplís ya en vuestra vida? El primer tip es hacer por lo menos 30 minutos de deporte al día. Normalmente 30 minutos de deporte de... haciendo un poquito de actividad, no estar todo el día sentado y ese tipo de cosas. Bueno, y el punto número 1, una cosa que yo no suelo cumplir, es más, el deporte que yo suelo hacer es subir y bajar las escaleras de clase. El punto número 2 es desayunar, obviamente. Y hay mucha gente que no hace esto, pero según estudios realizados hace que tu cerebro pueda funcionar mejor. debido a que llevas desde la noche, si es que cenas, hasta que comes sin comer nada y tu cerebro empieza a estar bajo mínimos. Y se recomienda no solamente tomar un vaso de leche o por lo menos acompañarle con una fruta o algo. El punto número 3 es agradecer a todo lo que tienes. Esto, el punto número 2 y el punto número 3, por suerte yo los cumplo, menos el 2 que yo suelo desayunar bastante poco. El punto número 4 es decir lo que piensas y lo que deseas. Debido a que si te lo vas guardando todo al final estarás súper triste y te montarás tus paranoias y cosa que yo suelo hacer mucho. Número 5 es gastarte tu dinero en viajes, clases, cosas que te hagan tener experiencias y tener mejores recuerdos y ser más feliz. Cosa que yo suelo gastar mi dinero en tortugas ninja. El punto número 6 es pelear por tus sueños. Y sobre todo ser organizado porque yo, por ejemplo, soy de artes y muchas personas piensan que los de artes no hacemos nada. Y no hacemos, no tenemos que estudiar tanto pero tenemos que practicar más. Y muchas veces tienes que pasarte toda la noche haciendo los dibujos que no has hecho en tres semanas que tenías que haber hecho. Llevarlo todo más tranquilo, tener más tiempo libre y poder cumplir el resto de objetivos. Llevarlo 7 es poner recuerdos tuyos por todas partes. Como podéis ver, esta es una parte del fondo que tengo. Por ejemplo, tengo esta decoración bastante simple con fotos de muchas personas a las que quiero. Esta inscripción en japonés que me inspiré en Aileen. Y dice básicamente, tu sonrisa es fuerte de vida y felicidad. Número 8 es saludar y ser siempre amable. Lo que te hará ser más feliz y según estudios realizados, las personas que sonríen ya cambian su estado de ánimo. Número 9 es usar zapatos bastante cómodos porque no sé si os habéis pasado alguna vez que cuando estrenáis zapatos nuevos se os clavan ahí en todo el dedo y en todo el pie y os traéis que no podéis con vuestra vida. El punto número 10 es cuidar vuestra postura. Me lo enseñó sobre todo a una profesora de música que es llevar los hombros ligeramente hacia atrás y la vista hacia adelante. El punto número 11 es escuchar música. A muchas personas les ha pasado que cuando escuchan una canción les cambia el humor. El punto número 12 es que intentes cuidar lo que comes y tener sobre todo una dieta saludable. El punto número 10 es sentirte guapo contigo mismo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que le deis al like y suscribiros. Y sobre todo quiero mandarle saludos a Ana, a Ana Manzana y a Álvaro López. Así que matane.